Ahorra más y vive mejor el Gran Aquí, Super Aquí, es donde usted puede encontrar la mejor y amplia variedad de productos y al mejor precio para darle lo mejor a su familia, en Aquí, Gran Aquí, donde siempre hay todo lo que usted busca y muy cerca de ti, electrodomésticos. Vajilla, ropa y todo lo que usted necesita lo encuentras en aquí y Gran Aquí. Ahorra más y vive mejor. ¡Nos fuimos, güey! Barcelona, Barcelona Con los terroristas Buenas noches, buenas noches ¡Eso es un público fantástico! ¡Manos arriba, gente viva! ¡Eso! ¡Viva allá! ¡Epa! ¡A ver, arriba, arriba, arriba! ¡Se gusta la gente viva! ¡Ahí está! ¡Eso es un público fantástico! Damas y caballeros Ahorra más y vive mejor. Super Defensas, aquí y crack aquí. Hola, buenas noches a Montañita que nos dio la oportunidad de estar acá. Si no fuera por la comuna de Montañita, nosotros no tendríamos la oportunidad de estar trabajando. Fantástico. Muchas gracias. ¿Qué tiempo tenés acá? Dos años. ¿Y el Papa? ¿Y el Papa? Sí, estamos muy contentos. Buena onda. Sí. ¿Y Messi? Messi también. Y la Papa también que hacemos nosotros es muy rica. ¿Es buena? Sí. Ok. No, no, tú no, no. Ya solo él. Tienes que ganarle. Ya. Eso. Vamos, muchachos. Cámara lenta. Al piso. Al piso. ¿Qué nomás tiene la parrillada? La parrillada tiene cuarto de pollo. Ojo que el efecto ya está en la garganta. No soy yo, che. Compadre. Listo. Lo felicito. Buena, Jackie Chan. La ola. Esa es la energía de mi gente Ecuador. Súper aquí. Gran aquí. Una familia. Quienes hayan venido de la familia y realmente lo quieran preparar. Tenemos más premios todavía. Ok. Dale, dale. No, 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 no. Ya. Hola. Suficiente. Ok, los amigos, si usted quiere saber dónde encontrar los productos más frescos para su familia Pues yo tengo la respuesta En aquí y gran aquí siempre encontrarás productos frescos Todo lo que usted busca y muy cerca de ti en el supermercado más completo Aquí y gran aquí ahorra más Ahorra más y viva mejor, sí señor Mi dulce princesa, me siento en las nubes Cuando tú me besas Y siento que vuelo, me salto del cielo Si tengo de cerca el olor de tu pelo Mi niña bonita, brillante lucero En cada pequeña la frase te quiero Por eso mis labios te dicen te amo Cuando estamos juntos, cuando se enamoramos Aquí hay amor Aquí hay amor Toma que toma que toma que toma que toma Lucho suelta el cambio todo el mundo dice Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, toma que toma Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, toma Si no la alza le apete el sobaquio, si no la alza le apete el sobaquio, si no la alza le apete el sobaquio Si no la alza le apete el sobaquio, si no la alza le apete el sobaquio, si no la alza le apete el sobaquio Si no la alza le dice, oye, toma que toma que toma que toma que toma que toma que toma Gracias por ver el video.